Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy traemos... bueno, miren, algo curioso pasó en el video que subí hoy, de hecho, si no lo han visto se los voy a dejar hasta el final con una pestañita aquí arriba, pero en ese video yo les subí tres casos paranormales virales que se habían estado haciendo en redes sociales, yo se los junté en uno solo e hicimos como una breve investigación, ¿no? Bueno, cuando acabó, o sea, bueno, cuando se sube ese video, o sea, hace ratito, me empezaron a llegar muchos mensajes de que querían que investigara y que hiciera otro video de ciertos perfiles que están siendo como muy visitados en Facebook y yo pues me puse aquí a ver y descubrí que esta no es la primera vez que yo hago un video como de este tipo, donde visitemos estos perfiles bien raros que se dan en Facebook. Así que pues bueno, vamos a empezar, les voy a enseñar, vamos a estar grabando mi pantalla de compu para estar viendo como juntos de qué se trata todo esto y pues... ver qué es esto. Así que bueno, vamos a empezar este video, de este lado les voy a dejar mi TikTok, acabo de subir dos padres y va a seguir la parte 2 de Casa Embrujada que he estado haciendo ahora por TikTok como más rápido de contarles más o menos qué pasa por la casa, aquí se los voy a poner y de este lado les dejo mi Instagram, por ahí les doy el emoji secreto para los saludos y platicarnos y cualquier cosa que vaya pasando como extra, o sea, de algún video, aquí se los voy poniendo, entonces también está padre que por allá me sigan y aquí abajo va a aparecer mi Facebook, ahí todos los días tienen memes, o sea, ahora sí que en cada red social tienen contenido diferente y pues en todas estoy activa todos los días, así que bueno, ahí se las dejo y ahora sí vamos a comenzar con este video, no olviden suscribirse antes de que se vayan o antes de empezar este video y ahora sí, vámonos a mi compu. Ok, entonces vamos a grabar acá pantalla de mi compu para que ustedes vean, les quiero agradecer a todas las personas que me mandaron screenshot como de este tema que ustedes querían que yo hablara, porque como les digo, siempre estoy como al pendiente de lo que ustedes me dicen, ok, o sea, de lo que quieren que hable y demás, pero bueno, aquí estamos en mi pantalla ya, si se fijan, pues el perfil se llama Sabrina Santana, ok, vamos a abrir como que su foto de perfil para que vean de qué va todo esto y pues aquí está, simplemente es como una, bueno, yo así lo veo, claro, una foto normal, pero tiene photoshopeado como casi una cara de una muñeca encima de la cara de la persona, o sea, digo, claramente esta no es su cara original, sí parece como estilo Barbie, ¿no? Así se me hace como que la muñeca que tiene encima, creo que estoy casi segura que el idioma que está hablando es portugués, ay, se levanta la cabeza, princesa, la respuesta todos lo saben, ok, súper random, y ya aquí ven que 999 veces se ha compartido de que está raro, y pues realmente no tiene muchos likes ni nada, simplemente como lo normal. Ahora, lo curioso viene aquí, bueno, a ver, antes de empezar todo lo demás, si nos vamos a las fotos de sus amigos, notamos un patrón extraño, y ese patrón es que todos sus amigos tienen como que la misma foto de perfil con una cara como de muñeca encima de su cara, o sea, photoshopeado, a ver, vamos a ver esta, hasta el bebé está photoshopeado, o sea, ¿qué significa esto? No tengo idea, creo, creo que son como fotos genéricas que uno baja de internet y las pone, o sea, no creo sinceramente que sean como que fotos reales, pero volvemos a lo mismo, todos tienen como cara photoshopeada encima, y si se preguntan del photoshop, pues aquí se le ve, o sea, aquí empieza como que el photoshop y luego ya aquí es la piel natural de la persona de la foto, y todas hablan el mismo idioma, si le olvides, yo disfruto de las tormentas y flores, o sea, súper random, pero bueno, vámonos al original, al que hizo todo esto viral, que fue este de Sabrine, ¿qué? Santana, y pues bueno, sus publicaciones, si se fijan, pues 386 veces compartidas, un millón de comentarios, todo el mundo así de que etiqueta a sus amigos para que vengan a ver este perfil, y pues es que el perfil es lo más normal, o sea, como que anuncia recientemente que está embarazada, pero les digo, o sea, las fotos son bien genéricas, esta literal es una que puedas bajar en internet, y pues bueno, creo sinceramente que este perfil es, o sea, a ver, ¿será la misma? Pues puede que sí, que sí sea la misma, pues creo que sí tiene como que el mismo cuerpo, ¿verdad? Aquí, pues no, o sea, esta creo que ya no es la misma, lo que no entiendo es por qué sobreponerse la cara de la muñeca, esto hacía como tendencia antes de otro perfil, aquí es vuestro, pues hay un screenshot de lo del perfil de antes, y esos perfiles eran, han de cuenta que todos se tenían agregados así entre todos, como este estilo, porque todos eran como parte de un grupo que tenía ciertos gustos exóticos para sus relaciones, entonces a mí se me hace que va por ahí, más no se ve como claramente de qué estemos hablando. Aquí se ve que tiene una relación con Lorenzo Vitencourt, y nos vemos al perfil de Lorenzo, y Lorenzo también tiene photoshopeadas la cara de Ken, bueno, no, Ken no está tan feo, encima de, pues su cara normal, pero lo que me llama la atención es la gente que le pone así, que, oh, lindo, guapo, o sea, si notan que esto no es normal, o sea, que no es su cara, o no entiendo, o sea, por ejemplo, este comentario, ah, pues esa es su novia, y dice, mi omao, quiero pensar que dice mi hombre, marcando territorio, ya tiene dueña, ok, media tóxica, la Sabrinés Santana, todas sus fotos son así, o simplemente quieren que no se sepa su identidad así tal cual, y por eso se disfrazan con muñecas Barbie, aquí él sí tiene como más variación de unos perfiles reales, se podría decir, y otros que están así, como photoshopeados, pero a ver, sigamos buscando en el perfil de la Sabriné Toxic, a ver qué encontramos, nada fuera de lo común, a ver, este que dice, gente linda, todavía no lo estoy creyendo, ah, porque creo que había dicho como que está embarazada, y, o sea, dice que está embarazada, y luego fíjense en el primer comentario en el que acaba de poner el 18 de abril, bueno, ya tiene como una semana, pone, para todos los que me están preguntando, ayer yo anuncié que estaba embarazada de la hermosa, yo creo que de una linda, o sea, de una niña, pero hoy lamentablemente me caí del escalero y terminé, no voy a decir la palabra, y la perdí, dejen de preguntar, estoy llorando, y la gente pues como que le da risa, porque, o sea, ayer, pues sí, es que está raro, o sea, no la situación, pero como que todo el perfil, la gente tiene la teoría de que esto es un roleplay, roleplay, o sea, o un juego de roles, que se está dando, así como les digo, los perfiles que se hicieron virales hace, pues ya bastantes meses, ¿qué es un roleplay? es una técnica de dinámica de grupo, también se conoce como técnica de dramatización, simulación, o juego de roles, consiste en que dos o más personas representen una situación, o caso concreto de la vida real, actuando según el papel que se les ha asignado, y de tal forma que se haga más vívido y auténtico, es decir, que por eso tienen agregadas el mismo estilo de personas en sus redes, porque todas están como que dentro de este roleplay, es como si yo me pongo, por ejemplo, a hacer que estoy toda poseída, y hago un perfil dedicado a eso, y pongo puras cosas raras, y la gente que tengo agregada es lo mismo, así como que todos compartimos cosas del diablo, y de que estamos poseídos y demás, y todos estamos haciendo el mismo roleplay, como entretenimiento, entretenimiento hacia la gente, no quiero decir engañar a la gente, porque posiblemente eso no sea como su principal target, así como que, uy, si vamos a engañar a todos, pues no, pero pues ya ahorita, ya están viendo que sí les está como creando un poquito de polémica, y que la gente está llegando a lo suyo, pero, ¿de qué el roleplay? no tengo idea, tal vez de que son muñecos, y que tienen la vida perfecta, y porque si se fijan, todas las fotos son de cuerpos esculturales perfectos, el típico estereotipo, tanto de mujer como de hombre, entonces puede ser que sí estén jugando un poco con ese estilo, ¿para qué? no tengo idea, este, para mí no tiene sentido, pero puede que para ellos sí, o para, o simplemente están jugando, y pues es válido, así que si llegan a estos perfiles, pues no se me asusten, no está pasando nada, la gente tiene diferentes gustos, y pues hay que respetar, y pues no por eso está mal, o no por eso algo malo les está pasando, yo creo que si algo malo estuviera pasando con ellos, pues pedirían ayuda, eso creo yo, y sinceramente daban más cringe o miedo, los perfiles pasados que estos, y bueno, los otros sabíamos qué fondo tenían, y estos pues no, pero pues simplemente yo creo que es así de sencillo, y bueno, espero que les haya gustado este video, que haya como desenmascarado el misterio, si así lo quieren ustedes ver, y pues sí, está entretenido de ver, no tenemos mucho que hacer ahorita en la cuarentena, y pues está bien hacer este tipo de cosas, hacer entretenimiento, y lo que más necesitamos ahorita hacer entretenimiento, para quitarnos de la cabeza ideas raras, y pues sí, desaburrirnos, entonces está, está padre, si tienen más perfiles, o más casos de este estilo que quieran, que yo toque en este canal, que haga una investigación un poquito así como que a fondo, para saber de qué se trata, díganme en los comentarios, mándanmelo por Instagram, o por Twitter, o por mail, ahí yo estoy recibiendo sus casos, y como les digo, este ustedes me lo mandaron, entonces señal de que si les hago caso, los leo y demás, aunque no siempre conteste todo así, en el momento en el que me lo mandan, porque luego se me enojan, los estoy leyendo, ok, entonces si quieren que hable yo de otro tema, pues díganmelo, y yo lo estoy traiendo. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya intrigado, que se hayan entretenido un poquito, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, recuerden suscribirse antes de que se vayan, subo cuatro videos a la semana, entonces pues para que estén pendientes, casi siempre los subo a las 12 de la tarde, horario de México, sus saludos van hasta el final, y nos estamos viendo en el siguiente video, besitos, bye. Hola, y en la sección de los saludos del día de hoy, van para Brandon Hernández, para Suhey, Besuz Carvajal, para Sarlis Cruz, para Anthony Navarro, y QJ Paola, y aquí están los seis saludos, para los que pusieron el emoji secreto en Instagram, los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!